¿Cómo se exhorta a los gobiernos municipales que generen su propia energía y apliquen estas técnicas, empezando con los edificios de las presidencias municipales, utilizando los techos verdes, es decir, con una batería de paneles solares instalados en la techumbre de sus edificios, utilizar también plantas tratadoras de aguas residuales y los mencionados calentadores de agua, también aprovechando la energía solar.